¡Hey! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Amitra Grandez de Piloto Android. Bueno, quizás este video te vaya a gustar y es que ustedes saben que hoy en día hay un espacio, varios espacios vacíos que ya han dejado algunas marcas que la verdad necesitan llenarse, ¿no? Y es por eso que hoy yo te traigo esta noticia y yo sé que quizás te vaya a gustar, ¿no? Por ejemplo, porque hoy en día no tenemos mucho de dónde elegir si no sea Samsung, Apple, vamos a ponerlo así, Xiaomi. O sea, como que hay muy pocos compitiendo, ¿entiendes? La competencia que había, por ejemplo, en el año 2013, 2014, o sea, hoy prácticamente es nula. O sea, es lo que yo entiendo, hay pocos competidores, ¿entiendes? Entonces, este teléfono es el Notting One, o sea, este teléfono la verdad viene, entre comillas, vamos a decirlo así, a revolucionar lo que es el sector de la telefonía móvil, o sea, de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver día a día. Notting es una empresa pues que comenzó haciendo audífonos, solamente creo que lanzó un solo modelo. Le voy a poner aquí en pantalla, este modelo que estamos sabiendo aquí es el R-One, algo así, o Notting R. No me acuerdo bien, ok, pero este típico no, porque la verdad es un diseño, la verdad, de audífonos que nosotros pues no estábamos acostumbrados a ver que tiene unos LED por ahí, que tira letra y cosas así, ok, tiene como una pequeña pantalla. El caso es, mi gente, que el fundador de esta compañía nada más es el ex fundador de OnePlus, Carl Payne, o sea, Carl Payne, fue la persona pues que se encargó de hacer aquí en Estados Unidos, bueno, vamos a decirlo así, en el occidente, de hacer famosa a OnePlus, ¿entienden? Pero ya él no trabaja con OnePlus, es el ex fundador, por eso dice ex fundador de OnePlus, CarPlay, Pay, CarPlay. Entonces, mi gente, este muchacho pues, ahora se ha dado la tarea, pues de hacerle competencia a OnePlus, y este teléfono, la verdad, vamos a poner la imagen de ustedes aquí en pantalla, es solamente se ha filtrado la parte trasera, no tenemos características, o sea, no tenemos filtración de características, simplemente filtraron la parte trasera de este terminal, que la verdad se ve bastante diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, y si se puede aquí observar, como la parte trasera para mí de este terminal va a ser totalmente transparente, algo que es muy escaso nosotros con un teléfono con la parte transparente, vimos por ahí un Xiaomi, pero necesariamente no era transparente, o sea, lo que teníamos allá atrás como una imagen impresa, algo así, pero este teléfono supuestamente va a ser transparente, o sea, lo que le da un plus, o sea, como que te da curiosidad, no, de tener un teléfono de este tipo, también este teléfono supuestamente, una línea blanca que ustedes están viendo ahí, esa línea blanca se va a encender, ustedes se acuerdan lo que hizo LG, teníamos el LG G2, que tenía como un pequeño LED de notificación, el botón de encendido y apagado, más o menos vamos a tener ese tipo de cosas en la parte trasera, pero se va a iluminar toda esa raya blanca que ustedes están viendo, este diseño es un diseño, la verdad, bastante como cuadrado, es bastante como parecido al iPhone, en cierta forma, solamente tenemos dos cámaras en la parte trasera, me imagino yo que va a ser un gran angular y un gran, un gran angular y un lente, o sea, normal, un lente normal y un gran angular, ¿de cuánto me va a pisar? Pues no sabemos, ¿de qué tamaño va a ser el teléfono? Pues no lo sabemos, lo que sí se ha mostrado es el, ¿cómo se dice esto? La capa de personalización que va a tener dicho dispositivo, pues que también, supuestamente, va a ser un launcher también para, no sé, para tú ponérselo a tu teléfono, creo que ya está disponible, no sé si está disponible o no, pero el hecho es vigente que la comunidad Android le ha donado a este muchacho, a CarPay, le ha donado 63 millones de dólares, 63 millones de dólares, lo cual el muchacho, este CarPay, ha reunido unos 144 millones de dólares, pues para trabajar en este proyecto, o sea, hay personas que están aportando, o sea, haciéndose socios ahora de esta compañía, y mi gente, le digo, o sea, este teléfono, el One, ¿cómo que se llama? El Notting One, o sea, ha llegado, la verdad, en un buen momento, donde hay un espacio que necesita llenarse, ¿entiendes? Porque, la verdad, no hay mucha competencia, pues, hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con One Plus, One Plus, mi gente, antes era diferente, o sea, yo sé que aquí mi canal ha hablado un poco de One Plus, pero yo tuve un One Plus, no recuerdo ahora mismo cuál fue, pero el hecho es que, antes One Plus, era totalmente diferente, o sea, era la que, que todo tipo de personas, que le gustan cosas diferentes, buscaba siempre One Plus, la verdad, era bastante bueno, por hoy en día, ellos se están convirtiendo como bastante aburridos, el sistema, el software, o sea, el software no, vamos a decir, la capa de personalización, o sea, está bastante aburrido, y es por eso, pues, que CarPay viene a renovar eso, la verdad, a mí, se ve bien el dispositivo, la verdad, a mí, que si llega aquí a Estados Unidos, pues, yo lo voy a comprar, lo que no se ha revelado, pues, mi gente, la parte frontal, de este dispositivo, si, quizás, va a venir el material premium, tú sabes, no se ha revelado nada, se va a presentar, supuestamente, el 12 del mes que entra, el 12 de julio, se va a presentar este dispositivo, bueno, mi gente, mi nombre es David Hernández, de Piloto Android, déjame aquí debajo tú, en los comentarios, que tú, que tú piensas acerca de este terminal, si tú te lo comprarías o no, pero vamos a esperar a ver que nos traen esta gente, de Nothing, que en inglés significa nada, mi gente, Nothing, nada, así que vamos a ver que nos traen esta gente, de Nothing, bueno, yo estoy contento por un lado, ojalá que sea una muy buena propuesta que nos traen esta gente, y que sí valga la pena, vamos a ver también con qué procesador va a venir este muchacho, del Naughty One, así que mi nombre es David Hernández, de Piloto Android, hasta la vista, baby, I'll be back.